Blasón Soy el cantor de América, autóctono y salvaje Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal Diversos no se me se colgado de un ramaje Con vaivén pausado de hamaca tropical Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol Que me da el centro de su poder real Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje Parecen mis estrofas con petas de cristal Mi fantasía viene de un abolego moro Los andes son de plata, pero el león de oro Y las dos castas junto en un épico fragor La sangre es española, el incaico es el latido Y de no ser poeta, quizás yo hubiera sido Un blanco aventurero o un indio emperador Gracias por ver el video